El Barcelona podría visitar el solo mexicano en una gira por Norteamérica el siguiente verano, pues la Junta Directiva ya aprobó la gira en México y Estados Unidos como parte de su pretemporada. El conjunto español vive un momento de transición tras la salida de Guardiola, a su vez está en una crisis institucional por la gestión de su presidente, quien convocó elecciones anticipadas y lo sancionó la FIFA, pues prohíbe contratar jugadores hasta mediados de 2015. Sin embargo, el equipo ha respondido en la cancha y es segundo en la Liga Española, a un punto del Real Madrid. Cabe destacar que el Barcelona ya hizo pretemporada en los dos países antes mencionados en el 2006 y jugó en Monterrey, Los Ángeles, Houston y Nueva York. Para la visita del equipo culé, aún no están confirmadas las fechas y los rivales. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.